Bienvenidos, soy Anselmo Marini y los invito a compartir un tiempo de poesía escrita nada menos que por Julio Sosa el mismo que maravilló con su canto el sentimiento de quienes nos consideramos apóstoles insobornables de la música de Buenos Aires y a quien no dudamos en bautizar el varón del tango pero en este caso no abundaré en elogios del que ya conocemos como cantor el Julio Sosa que nos va a ocupar será el poeta en donde pone en evidencia ser una pluma profunda muchas veces dramática con dialéctica nada convencional metafórica pero absolutamente entendible Dos horas antes del alba se llamó su primer y único libro de poemas que escribió dos años antes de su muerte y por rara paradoja del destino murió dos horas antes del alba Luis Brandoni sin duda un grande de la escena nacional será quien nos traerá el mensaje poético de este oriental de cuna que ganó el corazón de las dos orillas por derecho propio en su paso por la vida póngase cómodo préstele a Luis Brandoni su cuota de oreja fresca como solía decir Julián Centella para que reviva con su voz estos poemas que Julio Sosa escribió con sabiduría de vida tal vez por haberla transitado llena de halagos pero también de algunos fracasos amorosos configurando de esa forma su almanaque de existencia antes de decidir ir a conversar con las estrellas gracias por permitirnos habitar su atención no se distraiga no me pidas amor si te quiero preguntas no me pidas amor ni busques en mis ojos la respuesta mi corazón de ayer ya no despierta dormido para siempre en su ostracismo y en la caverna estéril de mi pecho no puede amar a nadie ni a mí mismo no me pidas amor esa es la puerta aléjate de mí lleva tus besos y el calor de tu piel miel y azucena a quien pueda ofrecerte no una pena sino un alma vibrante de deseo un corazón que lata con el tuyo una boca que viva de tu aliento unas manos de carne no de yeso no pidas un amor que ya he perdido al pisar los umbrales de mi hombría solo puede ofrecerte de la noche más triste su neblina y tú mereces luz tú necesitas lo que yo quise salvar y no he podido una fe siempre joven sin heridas que más puedo ofrecerte que esta alcoba con huellas de otro amor que quedó a oscuras y así mezclar bestial cobardemente tu inútil esperanza y mi locura vete pronto de mí borra este día y el sabor de los besos mentirosos que puse entre tus labios anhelantes en el instante gris que fuiste mía no me pidas amor cierra los ojos e imagíname muerto o muy lejano viviendo solamente de un recuerdo que ayer me hizo feliz y hoy me hace daño muchacha vete ya ponte el tapado la tarde está muy fría y el sol se ha desmayado en el ocaso camina lentamente calle abajo y encontrarás tal vez en una esquina la luz de otro querer bueno y honrado no me pidas amor nada ha quedado de la sonrisa fácil que he perdido del venturoso ayer que me han robado no me pidas amor pide mi olvido no me pidas amor pide mi hoc sol Y oí los cascabeles de olvidados anhelos Que habían enmudecido en medio de mis ruinas Me diste una esperanza poblada de inquietudes Un amor vacilante de dudas, de temores Una paz temblorosa que mueres y me huyes Y resucita en risas cuando a mi encuentro corres Y en el fugaz instante de esa rara alegría Ya la noche no existe, el tiempo se detiene Y se anida en mis ojos la luz de un nuevo día Mi corazón cansado es un niño que espera Fervoroso a tus plantas con pasión enfermiza No le niegues amada tu adorada presencia Por lo que tú más quieras No le quites la vida Mi viejo navío El navío reposa majestuoso y sereno Recogiendo en su vientre de metal enmohecido El abrazo tirano y eterno de los mares Que encadenan su cuerpo de gigante vencido No habita en sus entrañas el marino broncíneo Y sus mudos cañones no gritan Sus cantares vomitando la muerte hacia el barco enemigo Ah, mi viejo navío Ya ni ratas te quedan Hasta ellas se han ido Pues tu vieja bodega ulcerada y vacía No puede ya ofrecerles alimento ni abrigo Pero yo no abandono a mis viejos amigos Y por eso cruzando cien leguas A tu lado venía Tres años han pasado Más de mil días, ¿recuerdas? Desde el maldito encuentro con la goleta inglesa Que te quitó la vida y a mí la pierna izquierda Ya mis padres han muerto Se los llevó a la guerra Y María, la novia que lloraba en sus cartas Mi ausencia Hoy no sabe ocultar la vergüenza Que inspira mi pierna de palo Golpeteando en la vieja calleja Ah, mi viejo navío ¿Cómo ves? Estoy solo y por eso he venido A guardar en tu viejo cadáver El mío El último tren El gusano gigante y rugiente Hecho en fuego en acero y madera Se alejó rechinando en los rieles Cual furiosa y fantástica fiera Tú te fuiste encerrada en su vientre Con un rictus amargo en los labios Y el calor de tu mano afiebrada Me abrazó en el andén solitario Pronto el tren se burló de mis ojos Y mató en una curva mis ansias Aumentando su aguda sirena El amargo sabor de mis lágrimas Qué pesadas se tornan las piernas Cuánta niebla presiona los párpados Cómo cambia la voz Cómo cambia la voz Cómo tiembla cuando un tren Nos aleja el pasado Tú te fuiste con él hace meses Y así a diario te sigues marchando Cuando el viejo reloj da las nueve Y el tren deja el andén solitario Sé que al fin volveremos a unirnos Tras el corto camino tan largo Y será el mismo tren de las nueve Que vendrá a devolverme el pasado Disfrazaste la tos traicionera Con sonrisa valiente y cansada Y hacia el norte partió el tren cargado Con tu pobre esperanza angustiada Y mi cruel presentir despiadado Qué pesadas se tornan las piernas Cuánta niebla presiona los párpados Cómo cambia la voz Cómo tiembla Cuando un tren nos aleja lo amado Y qué triste se pone a las nueve Con su adiós El andén solitario Renunciamiento He renunciado a ti Fue una locura Vano intento de atar Con la delgada hebra De un cabello al inmenso caudal De mi ternura El corcel desbocado de mis celos He renunciado a ti Con un renunciamiento Que este invierno llena De palabras quebradas Frases muertas Que llenaron mis labios de promesas Que no pude cumplir Pues tuve miedo De que no comprendieras Que este amor de pecado Y de pureza Con que mi alma cansada Se alimenta Cegando mi razón Y mi sentido Nos perdiera Solo pude ofrecerte Un viejo corazón Cansado de mentiras Y una fe moribunda Mil veces malherida Tú me ofreces la luz Valles, nubes Montañas, cielo límpido Azul Palsaje nuevo Que no puedo gustar Pues ya estoy ciego Tú me ofreces la aurora Y yo el ocaso Y no quiere mi noble cobardía Que pierdas en el cambio He renunciado a ti Como renuncia Al famélico mendigo Al vino generoso Y al manjar Con gestos resignados Como llora el niño pobre Su tristeza Frente al juguete caro Así renuncio a ti Con un beso de niño Y un sollozo de viejo Como al agua Y al sol vivificante Te renuncia El árbol seco Treinta y dos escalones He llegado tarde a tu vida Los dos llegamos tarde Yo a la tuya Tú a la mía Arrastrábamos juntos Un pasado de ruinas La diabética herida Que no quiere curarse Vanos fueron los esfuerzos Y la fuerza empeñada Pudo más el veneno De las horas vividas El recuerdo indeleble De amarguras pasadas Lavé mis manos sucias En las tranquilas aguas De la esperanza buena Y entonces renovado Quijotesco y absurdo Emprendí la cruzada Que inútil fue mi esfuerzo Porque no me importaran En los celos del pasado En los celos del pasado Que agonía espantosa Porque no me importaban los celos del pasado Ni el amor propio herido Ni el impulso asesino Que endureció mi mano Treinta y dos almana que sacuden sus inviernos amarillos y helados En mi frente cansados En mi frente cansada Treinta y dos escalones Cuyas losas rosadas Se tornaron oscuras Moribundas Gastadas De pie sobre el más negro De pie sobre el más negro El último peldaño Que alcanza mi existencia El más débil Y oscuro Desde allí Con tristeza Contemplo tu partida Y dejo que te vayas Saldo No lo puedo creer Eres tú la que lloras Eres tú la que ruegas De ese modo Angustiada Mi confianza de niño Mi ternura de otrora Que pálida te has puesto Por tan poco Por nada Vístete No te quedes contemplándome Muda Temblorosa Y doliente Con tu mirada Tan triste He aprendido A dudar Frente a tu alma Desnuda Y abierta Como un libro La tarde que te fuiste Cuando mostraste fría Sin asombro De pena Como un regalo negro Toandón O cobarde Me contagiaste Amarga Esta fuerza serena Como un virus Terrible Este mal Incurable Hoy has vuelto Pensando Que mi amor Sería eterno Eterna Mi confianza Y también Mis deseos Solo hallaste Lo último Lo anterior Ya se ha muerto Como mueren Los pájaros Sin nido En el invierno Me reprochas Que te haya acariciado De nuevo ¿Y qué quieres? Si sigues siendo Siempre tan guapa Y yo joven Y fuerte Y además No estoy ciego Como la tarde Haciaga Que lloré Por tu alma Y dejé Como un necio Que tu cuerpo Escapara El recuerdo De entonces Ha quedado Flotando En el hondo Vacío De mi ser Que te amaba Ponte pronto La blusa Que a pesar De tu llanto El vacío Que hoy dejas Solo será En mi cama Basta ya De llorar Que me cansan Tus lágrimas Peínate En el camino Aquel peine Es el tuyo Y tuyo Este pañuelo Y también Aquellas cartas Tus palabras De amor Tu voz Maldito arrullo Que atesoró Mi oído Y mi burlada Confianza Vete pronto Que el día Anuncia su llegada No quiero Que te dé A mi madre Cuanto salgas Y toma Este dinero Que paga Tus caricias Así estamos A mano Ya no te debo Nada Te vas Sin saludar Porque te hago Justicia Si que eres Orgullosa Y hasta Mal educada Cansancio Sombra gris De un pasado No lejano Que se aferra Al recuerdo Permanente Con la ausencia De un rostro Y unas manos Que no encuentro En las horas Del presente Padre Madre Novia Hermana Y amistades Se diluyen En la bruma Triste y fría De distancia Inevitable Que me empuja Por un mundo De callejas Sin salida Cual bandera De adiós Trágica Y muda Un pañuelo Flameando En el espacio Bautizado Con llantos De unos ojos Pleno siempre De amor Vejez Cansancio Y partieron Mis pasos Presurosos Tras el dulce Espejismo Envenenado Con promesas De cielos Venturosos Amor fácil Placer Dinero Alagos Alagos Medio siglo No he podido Me desvela El recuerdo De mi madre Que mantiene Mi ser Siempre despierto La paloma Cautiva De un pañuelo Que solloza Un adiós Y un sueño Muerto Agonía Agonía Cuando mi alma Abandone su envoltura Terrena Y a tu alcoba Se acerque Doliente Y herrabunda Impotente Y terrible Mi deseo De amarte Retorcerá Mi cuerpo Prisionero En la tumba Te gritaré Angustiado Cuando escuche Tus pasos Caminar Por la senda Que recorrimos Juntos Y ese techo De tierra Que me aislará En su abrazo Arañaré Frenético En un esfuerzo Absurdo Ya no podrán Mis labios Gustar De tus encantos Que seguirán Viviendo Palpitantes Y frescos Que inspirarán Pasiones A pesar De tu llanto Y serán Otro los labios A pesar De mis celos Ya no podrá Mi boca Mordisquear Insaciable El marfil Suave Mórbido Y celestial De tu cuerpo Y del húmedo Beso Que estremeció Tu carne Solo tendrán Tus fibras Un molesto Recuerdo Ya no podrán Mis manos Enredarse En tu pelo Ni aplastaré Mi boca En tus labios Sangrientos Ni crisparás Violenta Como garfio Tus dedos En la insaciable Almohada De nuestro amor Sediento Ven Y siéntate Cerca De mi lecho De enfermo Ven y acerca Tus manos Que están limpias Y frescas A mi frente Que quema El calor De un infierno A mis ojos Febriles De vagar Por la pieza Cierra bien La persiana Que la luz Me molesta Ahora vete Amor mío Vete Y cierra La puerta Desde mi sillón He arrimado Mi sillón A la ventana Y allá abajo A mis pies Adormecidos La viscosa Serpiente De la calle Se retuerce En su distinto Sombrío Un bostezo De noche La protege Un borracho Babeante La atraviesa Y a su paso De plomo Tropezante Muerde en ecos La sombra De mi pieza Con sus ojos De lámparas Eléctricas Derramando Fulgores Enfermizos Parpadeando La calle Despereza Su amarillo Fulgor De oro Ficticio Enseñando En su cuerpo Lacerado La herejía Amorbosa De la infancia Cruza Escuálido Un perro Abandonado Las gastadas Baldosas De la plaza Va golpeando Su palo Un vigilante En la reja Dormida De una casa Mientras hieren Sus ojos Penetrantes Los oscuros Galpones De la fábrica Se despierta Un letrero Luminoso Pregonando Estridencias De colores Y alumbrando Su rostro Maquillado Miente Ya el cabaret Dichas Y amores Tenebroso Panteón Del hambre Eterna Que alimenta Su estómago Vicioso Con los muertos Que acuden Noche a noche A fingir Que están vivos Y dichosos Por sus Fauces Desfilan Inconscientes Macilento Los rostros Y las almas Y en la cueva Brumosa De su boca Asesina Ilusiones Y las traga Y vomita En la fría Madrugada La locura Ojerosa Y elocuente De sus seres Que muertos Están vivos Y están vivos Recién Cuando se mueren Los espectros Y le queda Y le queda Una riqueza La cuantiosa fortuna De sus sueños Y después Cuando el sol Brilla en el cielo Y enrojece Los grises edificios Es el cruel cabaret Inocente abuelo Con su aspecto De viejo consumido Con qué gusto Volcaría Entre sus fauces Las estériles Noches Que me quedan Si pudiera lograr Que no me abrace Este duro Y fatal Sillón De ruedas Arrepentimiento ¿Por qué te dije Adiós? ¿Por qué adorada Mi dolor No advertiste Si al morder Tu beso triste Comprendí Que me enclaustraba En la cárcel Del recuerdo Con mis lágrimas Llanto inútil Acerante Con que vierto El dolor De no tenerte De adorarte Desde lejos ¿Por qué te dije Adiós Y he permitido Que te fueras Como un sueño Llevando tras de ti Tu fresca risa Dejándome en silencio Y yo vi un gran amor En tu mirada Y yo vi tu tristeza El dolor El dolor de tener Inmenso miedo De vivir otra vez Ardientemente Ayer te vi pasar Y tu mirada Y tu mirada Te quiero Te quiero Amada mía Con el alma Te quiero Y aunque sé Que no habrás De volver nunca Igual Igual te espero De volver nunca De volver nunca De volver nunca De volver nunca Espejismo Boca arriba en el lecho alquilado de un hotel de este pueblo sureño Prisioneros mis ojos hastiados de un paisaje de cal y cemento Sobre mí tengo un cielo cercano de ladrillos oscuros y viejos Y una gran asamblea de moscas como muertas estrellas pendiendo A mi lado ella duerme sonriente Con la boca húmeda entreabierta por los últimos besos gustados En mi boca tan sabia y tan vieja Es apenas mujer, casi niña Y dormida la veo tan bella Que un instante la amo embrujada por su aspecto de gracia y pureza Más el sueño se irá de su frente Será turbia y proca su mirada Y su impúdica boca sonriente e insultante a las luces del alba Seguirá repartiendo caricias por un precio irrisorio O muy caro Yo me iré cada vez más vacío a otro pueblo A otro hotel A otros brazos Con mi ropa su enagua y corpiño se abrazaron de amor en la silla Y en la cama abrazaron sus piernas el desorden total de mi vida A un costado del lecho me espera mi valija de eterno viajero Está abierta Y me envía burlón a una gran carcajada de cuero Solo existe este cielo cercano de ladrillos oscuros y viejos Con su gran asamblea de moscas Como muertas estrellas Pendiendo Añoranza Adorada niñez que te has dormido en un dulce recodo del pasado Con el canto apagado de la abuela y nostálgico adiós de reyes magos Adorada niñez Que te llevaste con aquel mi primer pantalón largo El tesoro ignorado de ese tiempo La inocencia de un ángel sin pecado Cuando el alma vagaba en las alturas del ensueño feliz, casto y dorado Sin la sombra terrible de la duda ni los golpes traidores del engaño Hoy que el sueño se ha roto en la distancia Con la piedra del tiempo en mil pedazos Si pudiera olvidar esos seis lustros Volvería a esperar los reyes magos Si olvidara del mundo sus maldades Volvería a ser niño, a ser honrado Y escuchando los cuentos de la abuela Soñaría feliz en su regazo Adorada niñez que te has dormido en un dulce recodo del pasado Solo guardo de ti para evocarte Un doliente recuerdo desmayado Himno a la Virgen mía Se han quebrado tus alas que han caído a la tierra Como dos blancos pétalos arrojados al viento Y tu imagen augusta, dorada y eterna Brota insomne y doliente de mi cruel desaliento Una noche muy negra se detuvo en mi alma Dibujando con sombras tu sonrisa cansada Y tus manos de santa que cubrieron mis lágrimas No acarician mis sienes en la triste alborada Maravilla de novia sin pasiones ni sexo Que viviste callada, ignorada y sufrida Tu abnegado calvario de final sin regreso Hasta el postrer instante de tu brusca partida Te llamó Dios al cielo cuando vio que eras mía Me castigó implacable cuando observó tu pelo Que en los mejores años de mi vida egoísta Yo había transformado en un gris ceniciento Y te fuiste, oh madre En silencio Sin quejas Y me has dejado solo, aturdido y cobarde Errando pavoroso en esta casa vieja Donde aprendí a quererte ya demasiado tarde Madre Haz que vuelvan tus manos en el tenaz insomnio de mis noches Tan largas, tan amargas y frías Madre Haz que vuelvan tus ojos a vestir el otoño de mi vida Que muere sin tu amor Virgen mía Madre Haz que vuelvan tus besos en la brisa que pasa Que retorne tu acento en las voces del río Mientras abierto este llanto que mis ojos abraza Acodado en la mesa Frente al sitio vacío No fue casualidad ni fue capricho El pueblo lo llamó varón del tango Los versos que cantó ya estaban dichos Pero él les dio otra fuerza y otro rango Las musas lo cruzaban aleteando y él se dejó atrapar por tanto vuelo Lo volcó en versos propios atrapando constelaciones de distintos cielos Antes del alba Bajo las estrellas que titilaban con temblores altos Desentrañó el misterio de las rosas Las lágrimas de amor Y la plebeya melancolía que pobló su asfalto Fue cantor y poeta Se llamó Julio Sosa Palabras de un poeta a otro Estas fueron De Héctor Negro Aplausos 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 Gracias.